Música 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 Hola amigos y me das de Youtube Voy ya por mi sextuagésimo Telet Música 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 studying que no sé si os dije en el vídeo anterior me voy a no hotbar y me pongo mi superestad y después de airbar me pongo que mide 188 y ahora voy a poner la arena del lado que es antiguo y voy a poner mi título ya para defenderlo por 69 novena Vamos con la presentación del combate Y ahora con la entrada de Shelton Benjamin El golfe de una lucha bandera lejos de Vueg. Shelton Benjamin once upon a time Held the United States Championship for 240 days. Incredible. And don't let your past with Shelton Benjamin cloud your judgment, Byron. He is an absolutely incredible athlete, a profesional wrestler here in sports entertainment the gold standard Jones one of these athletes that makes everything he does look almost out of one two men to die good get ready guys big time singles matches coming up here and I can assure you these two superstars have been waiting all day to get their hands on each other well now I'll show you the title on the screen and I'll show you the rival and the champion we have a good a good one Mah a p a 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 b a a a a a ¡Suscríbete al campeón de Madrid, España! ¡Suscríbete a 130 lbs! ¡Suscríbete al campeón de WWE, Alex The Wingman! ¡Suscríbete al campeón de WWE! ¡Suscríbete al campeón de WWE, Alex The Wingman! ¡Suscríbete al campeón de WWE, Alex The Wingman! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!